Tu amor sincero creí un día poder tener Los besos de tus labios quise retener Pero quizá la vida te dio a conocer Otros nuevos amores y desde ese día yo te empecé a perder Las cosas que dijiste no podré olvidar Palabras que dijiste quizá sin pensar Que cosas tan bonitas hoy me harían llorar Pero con tus mentiras y tu ausencia me di cuenta del final La luna, la luna, la luna Que noche a noche nos alumbró La luna y yo recordamos Tu amor que ya se marchó La rosa, la rosa, la rosa Que en una tarde me fuiste a dar La tengo muy bien guardada Por si quieres regresar Tu amor sincero creí un día poder tener Los besos de tus labios quise retener Pero quizá la vida te dio a conocer Otros nuevos amores y desde ese día yo te empecé a perder Abrigo la esperanza de volverte a ver Quizá cuando comprendas quieras regresar Y si no prometieras de nada cambiar Entonces ya mi amor aunque quisiera no te lo volvería a dar La luna, la luna, la luna, la luna Que noche a noche nos alumbró La luna y yo recordamos Tu amor que ya se marchó La rosa, la rosa, la rosa Que en una tarde me fuiste a dar La luna, la luna, la luna, la luna La luna, la luna, la luna Que noche a noche nos alumbró La luna y yo recordamos Tu amor que ya se marchó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!